Son los perritos, van a ser los aíno Ay, no, 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 no Es una belleza, le digo pues A la izquierda un poquito ya, a la izquierda un poquito Eso, ahí Ay, no, 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 no ¿Cómo la ves, mi señor? No Ay, su puta, ¿qué es esto? No, esto es increíble, Marín ¿Ah? ¿Esta cantidad de alimentos? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién es que tiró eso? ¿Qué fue? ¿Ah? Cuidado pues a uno ¿Qué fue? Así es ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Te lo hicieron ¿Te lo hicieron? ¿Lo hicieron over the world? ¿ glutas,ег? ¿Tengo que eficien de polita? ¿Te has visto?